Música Pues buenas tardes, bienvenidos a todos a esta, la número 41 de sesiones de Power Platform Madrid. Estamos hoy aquí con una agenda muy parecida a la que tenemos normalmente en estructura. Nos hemos conectado unos minutos antes para hacer las últimas pruebas, saludarnos e irnos viendo las caras un poco antes de pasar a la sesión. Ahora intentamos ser puntuales como siempre a las seis en punto, empezar con esta pequeña introducción de que es Power Platform Madrid, ver cuatro cifras y cuatro fotos para que sonreír un poquito con ellas y luego enseguida pasaremos a la sesión que hoy tenemos como nosotros, a Marcela Bordolini que nos va a hablar de cómo extender Dynamics 365, el Financial Operations, la parte concreta de contabilidad, con Power Platform. Bueno, utilizando las herramientas de Power Platform, cómo extender la funcionalidad que ya es amplia de este módulo, ¿no? Perdón. Y bueno, durará aproximadamente hasta las siete o por ahí, no sé, según vaya, según las preguntas que vayan surgiendo y luego ya pues hacemos un pequeño cierre pues a libre albedrío, pues poder hacer ahí un poquito de comentar unos con otros y despedirnos hasta la siguiente y presentar los siguientes eventos que hay un par de novedades por ahí. Bueno, cómo no, tenemos que agradecer muchísimo a los patrocinadores que nos están apoyando en todos estos eventos, tanto en los eventos online que estos que hacemos todos los meses o intentamos hacer todos los meses, como en los eventos presenciales. En el último que hemos estado, han estado allí, no solo apoyándonos, digamos, económicamente, sino apoyándonos porque han estado allí, haciendo ponencias, explicando a la gente lo que hacen, dando merchandising. Han estado casi todos allí apoyándonos y muchísimas gracias a todos. Pues a Nesestet y a Anbi, nos conocéis de sobra, pero también a Verne, que suelen apoyarnos mucho, a Tukieta, Infoaban, Uncamina, Eitaforol, que también estuvieron en el presencial haciendo ponencias, a Sazure, a Crosspoint, que también tenemos por aquí a algunas personas, y a Broadward. Muchísimas gracias. Por supuesto, si conocéis cualquier empresa que esté interesada en patrocinar o demás, pues animadlos para que, bueno, pues todo el apoyo que tengamos es bienvenido, porque, bueno, cuanto más seamos, pues más grandes podremos hacer los eventos y más cosas podremos hacer. Fijaros que ya tenemos lo que es Power Platform España, ya está formado por 24 comunidades, 24 equipos repartidos por toda la geografía española. Bueno, pues esto nació hace, no hace tanto, nació con la pandemia, como aquel que dice, porque nosotros empezamos muy, muy poquito antes de la pandemia y fijaros en estos cuatro años hasta cómo ha ido creciendo esto. Esta es precisamente una foto de aquel primer evento que hicimos presencial, que fue el evento fundacional, por decirlo de alguna manera. La idea era hacer eventos presenciales y, bueno, pues llegó la pandemia y hubo que pasar a eventos online, no hubo más remedio. Pero fijaros, desde entonces ya somos 2.568 personas las que estamos ligadas a esta comunidad, de 413 ciudades repartidas por todo el mundo y por 46 países. O sea que esto ha ido creciendo mucho y sigue creciendo. Estos datos hay que actualizarlos en todas las sesiones porque siguen creciendo. Desde entonces ha habido muchos eventos, como os decía, online y presenciales. Este, por ejemplo, es el que hicimos en febrero del año pasado en el Global Power Platform Bootcamp de 2023. Ahí tenéis a Marcela también, que es nuestra invitada de hoy. Y, bueno, pues ahí estuvimos en las oficinas de Tokyota y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Hubo muchas sesiones, invadimos las oficinas de Tokyota completamente y estuvo muy bien este evento. Pasaba muchísimo frío porque tuvimos que esperar un poquito para entrar por la mañana y ese día era un día gélido. Este es otro que hubo el año pasado en verano. Este era el cuento 36, junio de 2023. Esto fue en las oficinas de Nesestep, en Azka. Y, bueno, pues ahí podéis ver también el equipo, el grupo que se montó. Fue también muchísima gente. Y esto que era la foto final. Creo que esta foto fue al final y ya se había ido marchando muchísima gente y demás porque habíamos hecho el sorteo. Habíamos repartido los premios y todo y ya quedábamos menos. Pero, bueno, aún así, fijaros. Y este es del último, el que tuvimos hace 15 días, ¿no? 15 o 20 días. Que fue aquí en las instalaciones de la nave del Ayuntamiento de Madrid. Y, bueno, pues también fuimos un numeroso grupo al que nos juntamos. Tuvimos tres trajes en paralelo. Estuvieron muy bien todas las sesiones. Las instalaciones estuvo muy bien. Y eso que estábamos mezclados con un evento mucho más grande, que era de temas médicos. Pero no lo pasamos bien y no se nos perdió nadie, que fue importante, ¿no? Todos estuvimos ahí. De estas hay bastantes fotos. En alguna otra o luego al final, si queréis, podemos ver alguna más. Y, bueno, pues como decía, la comunidad Power Platform no hace más que crecer y crecer. Como veis ahí, estas son las cifras últimas que tenemos. En España ya hay gente en 211 ciudades. Nos parece que hay muchas ciudades en España. Pues hay muchas más, porque, claro, son ciudades, no solo las capitales de provincia. También tenemos en otras muchas ciudades, tenemos seguidores y gente que está montando comunidad. Ya son más de 1.743. Seguro que alguno más ha caído después de actualizar estos datos. Y, como veis, en el mundo también. O sea, tenemos seguidores en 45 países, en más de 200 ciudades y más de 800 personas nos siguen. Sobre todo, evidentemente, desde Sudamérica y Centroamérica tenemos muchos seguidores, pues, por el tema del idioma, ¿no? Pero, bueno, hay por todas partes del mundo si los buscáis. Y, bueno, basta ya de hablar tanto de nosotros. Os dejamos aquí para que sepáis dónde todas estas sesiones se graban. Y luego las llevamos a nuestro canal de YouTube, donde podéis verlas. Normalmente aparecen en una semana, diez días o un par de semanas. A veces nos retrasamos, pedimos disculpas. Pero las solemos subir todas ahí. Hasta ahora las tenemos todas para que, bueno, pues, quien haya podido venir y verla en directo tenga la oportunidad luego de verla. Hay algunas sesiones muy interesantes que yo me las he visto luego un par de veces. Porque siempre hay cosas que aprendes, te acuerdas, y vuelves a ellas a mirarlas. Esto no tenía que estar aquí. Esto es lo que tenía que estar aquí. La sesión de ahí. Y luego hablamos de esta que pasada, bueno, ya que la he pasado la comento muy rápido, que será el próximo evento presencial que tengamos. Luego lo comentamos al final, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a dar es paso, pues, a Marcela Bordolini, que como os decía, nos va a hablar de cómo extender Dynamics 365 y el módulo Financer Operation con Power Platform. ¿Vale? Entonces, sin más, espero que os guste. Seguramente que es un placer escucharla a Marcela. Así que voy a dejar de compartir y para que Marcela pueda compartir su pantalla y tomar el relevo. Así que adelante. Pues muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Pues nada, voy a compartir yo. Permitirme un segundito, que parece que me estoy peleando acá con el ordenador, pero bueno. A ver, decidme cuándo. Vamos a ver. Vamos a ver cuándo ya veáis la presentación. Sí, ya está. Vale, ahora la voy a poner en modo. Sí, vale, vale, va a dar un segundito. Vale, lo voy a poner en modo presentación. Ya está, ya está en modo presentación. Ah, vale. Vale, pues, dame un segundito porque me parece a mí acá que hay algo raro. A ver, dame un segundito, sí. Sí, no sé si está en modo presentación porque se me ha… no sé qué pasó acá, pero un segundito. A ver. Decidme… No pasa nada. No, vale. De momento… Decidme si ya la veis, ¿sí? Sí, sí, sí. Estamos viendo la diapositiva inicial. Vale, fenomenal. Vale, pues nada. Primero, por supuesto, agradecer a todos vosotros por haberme participado. La verdad que un gusto. Ana, José Luis, Miguel, todo el equipo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. La verdad es que yo encantada. Y, bueno, por supuesto, a toda la gente que se ha conectado. Mi nombre es Marcela Bordolini. Yo soy Project Manager. Yo estoy especializada en todo lo que es la parte de Microsoft desde siempre. Bueno, por comentar un poco mi trayectoria, yo he estado siempre vinculada al mundo de la parte de CRM. Y hace ya más o menos, va a ser un año, más o menos, que me introduje en el mundo de lo que es el RP. Y que, bueno, que decidí hacer un cambio. Y por eso también todas mis charlas últimamente están dedicadas a todo lo que es Microsoft Dynamics 365 e Fanout. Especialmente por eso, para que a mí también a nivel de, me tengo como que volver a aprender todo, porque, bueno, en ese aspecto. Entonces, una de las cosas que me resultaba muy interesante en este caso es cómo extender toda la funcionalidad de la parte del RP. Y, bueno, entonces, de ahí ha nacido esta charla y demás. Espero que os guste y, bueno, empezamos. De cara a lo que voy a comentar, vamos a ver primero una visión global y lo que es la arquitectura. La configuración, aquí considerar los puntos que hay que tener en cuenta para el tema de la configuración. Después unos flujos de proceso de negocio que ya se pueden habilitar, o sea, que ya vienen considerando, ¿no?, en función de la integración de lo que es la Power Platform y el Fanout. Y después herramientas y procedimientos recomendados y después conclusiones. Antes de empezar, sí quiero, esto lo vi en una sesión de una persona y me pareció estupendo. Antes, yo siempre era, digamos, de poner las referencias al último. Y creo que es importante destacar, digamos, el material en el cual me he basado. Y, bueno, agradecer, por supuesto, a las personas de las cuales he usado, digamos, su conocimiento y el hecho de tener, ¿no es cierto?, la información, digamos, en internet. Y, bueno, y hacer comunidad, ¿no?, que es lo que vale. También esto, digamos, sería la referencia principal. Y, bueno, nada más, quería traerlo al principio porque me parece importantísimo que con esto se siga, ellos comparten su conocimiento y nos permiten al resto aprender y seguir, ¿no es cierto?, con esta cadena de compartir conocimiento. Vale, bueno, la visión global y arquitectura. Como visión global, aquí me parece muy importante destacar que hoy en día las empresas interactúan, ¿no es cierto?, con los datos en forma, digamos, continua, en forma diaria. Aquí lo importante de los datos que tenemos es analizar los datos, obtener la información y tomar lo que serían las decisiones, ¿no?, que directamente eso después va a determinar la estrategia que vamos a hacer. Dentro de lo que es el tema de analizar los datos, acá es importante que los orígenes de datos que tenemos son diversos, ¿no?, vienen de sistemas tradicionales como el RP, el CRM, también puede ser a través de ficheros, puede ser también a través de aplicaciones de terceros. Dentro de lo que es la obtención de la información, la idea que sería, o los desafíos, el desafío que tienen hoy en día las empresas, las compañías, es tener una visión 360 de lo que son esos KPI, ¿no? ¿Para qué? Para que yo, esa visión 360, nosotros sabemos que es una visión holística de la información que vamos recogiendo de las redes, de correos y demás, y eso evidentemente, si yo esa información la tengo procesada y la tengo con un determinado KPI, pues voy a tener mis cuadros de mandos, con lo cual me va a permitir tomar esa decisión que estamos comentando, que va a ayudar a la estrategia de mi empresa. Dentro de lo que es el tema de toma de decisiones, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, importante todo el tema de la tasa de retorno de inversión, incrementar o disminuir nuestros ingresos, dependiendo en el punto necesario que tengamos dentro de la empresa, y al final todo esto son desafíos que tienen, ¿no es cierto?, en general todas las empresas. Aquí como siguiente, digamos, punto a tener en cuenta, dentro ya de lo que es la parte ya, hablando de lo que es el FANOW, ¿no es cierto?, yo cuando digo FANOW me refiero a finanzas y operaciones, es lo que es el ERP de Dynamics, a nivel general tenemos, digamos, dos ERP, uno que es el Business Central, que es para pymes, y después tenemos ya para empresas más grandes, lo que es el ERP de Dynamics 365, el FANOW. Aquí, en cuanto a los datos, es importante tener en cuenta, digamos, el ecosistema completo de los datos, el volumen, aquí en general, lo que es las compañías, las empresas, tenemos una cantidad de datos generados que van en constante crecimiento, ¿no? Y además, lo que estamos viendo, que estos datos van creciendo, ¿no?, como hemos dicho, de diferentes orígenes de datos, necesitamos cada vez más integrarnos con otras herramientas, bueno, en fin, a medida que la empresa va creciendo, pues van creciendo evidentemente las necesidades de poder estar conectados y el volumen del dato que estábamos comentando. Después, también importante, los datos están en todas partes y en cualquier momento, ¿no? Esto hace referencia a lo que es la velocidad, estamos, esta es una velocidad que es frecuente, y volvemos a comentar lo mismo, la recogida e intercambio de datos tiene que ser ágil. Y después, también, si ya consideramos que tenemos F&O ya en la nube, tenemos una amplia variedad de información financiera, de diferentes tipos de datos, de diferentes orígenes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Yo acá he puesto, elige tus batallas. Aquí, en cuanto al tema de integrarnos, ¿no?, ¿qué es importante? Es decir, cuando yo digo, bueno, yo me quiero, quiero utilizar toda la suite de Power Platform, pero al final, ¿qué elijo? ¿Qué hago, no? ¿Por dónde comienzo? Pues nada, importante elegir qué procesos quiero integrar dentro de los procesos, considerar los diferentes escenarios que puedo tener, considerando o teniendo en cuenta la frecuencia y la duración de los procesos, también tener presente los procesos críticos que son para lo que es mi empresa, tenemos una disponibilidad amplia de conectores para integrarnos con diferentes, con otras herramientas y aplicaciones, aplicaciones de terceros, y también importante, por ejemplo, a tener en cuenta todo lo que es la parte de almacenamiento de datos. Y aquí, creo que a mí me gustó mucho, que me gustó mucho esta referencia, ¿no?, a lo que serían las navajas suizas, ¿no?, de lo que es la Power Platform. A mí me encantó, la verdad que me encantó mucho esta alusión a la Power Platform, y creo que es así, ¿no?, todo lo que es la suite, todo lo que me permite hacer, ¿no? Al final, como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Aquí, con la Power Platform, ¿qué tenemos? Un solo acceso, tenemos un amplio número de escenarios de implementación, tenemos, está todo en uno y todo integrado, ¿no es cierto? Y si hacemos referencia a lo que es el tema de datos, pues tendríamos toda una solución integral referida a los datos. No sé si alguien quiere comentar algo, o quiere hacer alguna consulta. Vale, pues nada, seguimos entonces. En el momento están muy tranquilos. Vale, o si alguien quiere aportar algo, pues me decís y comentar vuestra experiencia o respecto a esto, bienvenido sea. Vale. Yo hago un comentario, perdonad. Sí, dime, dime. Disculpad, es rápido, es el por qué estamos aquí, porque en el FO, por ejemplo, montar un flujo es una locura. Es súper tedioso. Entonces, con Power Platform, teniendo la experiencia de cómo montar flujos, con FO me imagino que nos facilitará muchísimo la vida. Y ya si hablamos de Power Apps, me imagino que muchísimo más. Era un simple comentario. Vale, 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 vale. Sí, bueno, ahí donde lo que tú dices, yo cuando, como dije al principio, que lo que es en el mundo de FANOW, he aterrizado, va a ser un año, pero no llega, pues una de las cosas que me había llamado la atención es eso, ¿no? Que esa integración que tenemos con todo lo que es la parte de Dynamics 365, Customer Engagement, no es nativa, ¿no? Sino que se requiere, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Digamos, es distinta, ¿no? Porque no está integrada de forma natural. Bueno, aquí, bueno, una de las cuestiones que tenemos de la forma de integrarse o de habilitar esa integración, una de ellas es la arquitectura de doble escritura. Es decir, nosotros sabemos que tenemos el Dataverse, el Microsoft Dataverse, que es lo que nos va a permitir hacer, ¿no es cierto?, esa integración. ¿Cómo, qué implica una arquitectura de doble escritura? Que va a ser bidireccional, es decir, que yo voy a realizar las actualizaciones en ambos sitios, tanto a nivel de Dataverse como de FANOW, ¿vale? Va a ser en tiempo real, con lo cual, todo lo que yo actualice, ¿no es cierto?, siempre considerando, ¿no?, todo lo que son las acciones de CRUD, ¿no?, de creación, de la altura, de lo que es la parte de eliminación de datos y de actualización, pues se hace prácticamente en tiempo real y es transaccional. ¿Qué significa que sea transaccional? Significa que si yo estoy haciendo algún tipo de actualización del Dataverse y resulta que hay algún problema o algo, evidentemente, al no estar confirmada esa transacción, no se va a reflejar, ¿no es cierto?, en este caso en FANOW y viceversa. ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona en cuanto a lo que es la doble escritura, donde acá tenemos la tabla, el mapeo, todo lo que es la parte de los ADDI y la entidad en FANOW, ¿no? Esta parte del Dataverse, cuando estamos actualizando desde Dataverse hacia FANOW. Y aquí teníamos, o tenemos, perdón, lo que es FANOW dirigido a lo que es Dataverse, ¿no? Que acá tenemos la entidad, los eventos, el mapeo y cómo se ve reflejado después en la tabla. O sea, yo ya trabajo a nivel de Microsoft Dataverse, con lo cual, si yo ya tengo mi Dataverse en Power Platform y demás, pues ya puedo, evidentemente, puedo tener una Power Apps, puedo tener algún flujo. Acá lo que sí es importante, que a mí también me parecía súper interesante, el tema del licenciamiento. En principio, digamos, no tenemos un coste adicional, es cuestión de habilitarlo. Lo que sí es importante, y a tener en cuenta, que lo que es el licenciamiento está, digamos, como pasa comúnmente en Dynamics, en lo que es la parte de las tablas restringidas, ¿no? Ya sabemos que las tablas restringidas son aquellas tablas que están referidas a tablas que están, que se usan, ¿no es cierto?, para almacenar datos y mantener los datos de configuración específico de algunos productos. Tabla que viene acompañada por una lógica avanzada y que mantiene los datos de una forma que se usa dentro del propio Dynamics. Entonces, esas, digamos, esas tablas que son restringidas ya se necesitan de por sí una licencia específica. O sea, no es porque sea de FANOW. Entonces, si yo tengo tablas que no son restringidas, pues yo puedo habilitar la doble escritura. En este caso, como estamos comentando, y ya una vez que yo ya tengo esa doble escritura, digamos, configurada y habilitada, pues yo ya puedo trabajar desde Power Platform con el Microsoft Dataverse y poder implementar lo que se requiera. Aquí también es importante que si yo sobre estas tablas restringidas solamente voy a hacer una lectura de datos, pues tampoco tengo un gasto de licencia. Y así, por supuesto, voy a tener que tener la licencia que corresponda, ya sea del Power App o el Power Automate. ¿Vale? Entonces, esto, la verdad que creo que es importante. Yo particularmente no he realizado hasta el momento ninguna integración, digamos, por mí misma, pero sí dentro del material que he consultado, pues lo típico, ¿no? Que se coge una tabla, creamos una Power Apps, se integra con la doble escritura, y la verdad que es bastante, digamos, simple de realizar. Evidentemente, como siempre, depende de la lógica de negocio que después yo quiera implementar, pero en principio la integración es bastante sencilla. ¿Vale? La idea es que sea con un mínimo de código, ¿no? O sea, que low cost, ¿no? Lo que siempre comentamos. Vale. La siguiente forma de integración que tenemos es la arquitectura de entidades virtuales. Aquí esto, lo importante aquí es que esto es para sistemas externos, sin replicación de datos y sin código personalizado. Aquí la idea de la implementación de lo que es las entidades virtuales, lo importante acá es que nosotros tenemos el acceso de lo que pongamos como entidad virtual en el database del mapeo que tengamos en Microsoft 365 F&O, y lo que sí es importante tener aquí es el contexto de lo que es el usuario, ¿no? Porque ya aquí, si bien esa entidad está en Dataverse, pero la actualización y demás se hace directamente en F&O. Aquí también para comentar, pues nada, acá tenemos un pequeño, digamos, gráfico de cómo estaría y cómo sería la implementación. La implementación se hace de servicio en donde tenemos aquí lo que es un canal seguro y en principio tenemos en la parte del Dataverse, tenemos la entidad virtual, es importante habilitarlo tanto de un lado como del otro y a través de, podemos hacer una serie de, digamos, de actualizaciones, creaciones y demás, pero se hace directamente en lo que es, es lo que permite, digamos, en F&O. ¿Vale? Aquí también considerar que tenemos como intervención en lo Data, donde se hace todas las, digamos, acciones, después se vuelcan a nivel de entidad, de ahí pasan a lo que son las tablas específicas y ahí a la base de datos. Vale. ¿Qué más considerar? Como he comentado antes, es importante el contexto, como estoy accediendo aún directamente a ese sistema o esa aplicación externa, que en este caso sería F&O, lo que tenemos que tener es el contexto del propio usuario que va a acceder para que, en cuanto a la protección de datos y demás, pues pueda acceder a lo que tiene, ¿no es cierto?, de acuerdo a su rol y privilegio de acceso a la información. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, estas arquitecturas de entidades virtuales y de doble escritura, digamos que son, digamos, arquitecturas que se usan comúnmente también para otras integraciones. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, si ha usado alguno de este tipo de arquitecturas, no con F&O, sino a lo mejor con algún otro sistema o con alguna otra integración, por si quiere compartir su... ¿Es que te vaya comentando las preguntas que vayan lanzando? ¿Te interrumpo y te las comento o prefieres luego al final? Pues si quieres comentarlas ahora, pues lo vamos haciendo sobre la marcha, si te parece. Por aquí Juan nos comenta o pregunta. Si podrás acceder a las entidades de Fanout según el rol de seguridad que tengan asignado. En el caso de las entidades virtuales, cuando tú haces este uso de esta arquitectura, digamos que se va en lo que sería el contexto de lo que es el tema del propio usuario. O sea, solamente va a acceder de acuerdo al rol y privilegios que tenga y permisos. En el caso de lo que es entidades virtuales. En el caso de la doble escritura, pues ahí hay que tener en cuenta, o sea, no se tiene el contexto de lo que es el usuario, porque ahí no se inicia sesión, como pasa en el tema de entidades virtuales, pero sí se tiene que poder hacer el tipo de actualización de acuerdo a lo que se requiera. Vale, si queréis por ir adelantando un poquito, que también seguro que va a contestar en la parte de configuración y demás de temas a tener en cuenta. Vale, ahí cuando veamos la parte de configuración vamos a ver algunos conceptos que van a ayudar a entender el tema de lo que es el tema de todo lo que es la parte de roles, de permiso y demás. También he querido traer aquí algunos escenarios de uso, ¿no es cierto? Por supuesto referido a lo que es en la parte de FANOW, del tema de doble escritura. Por ejemplo, aquí tenemos en qué casos aplicar, digamos, el sí serían los casos en donde aplicaríamos la doble escritura y en el no tenemos donde no sería recomendable, ¿vale? O donde no es recomendable utilizarlo. Por ejemplo, en el primero tenemos todo lo que es la parte de datos que estén en ambas aplicaciones y el proceso comercial o la lógica, digamos, esperan en ambas, o sea, si están en ambas aplicaciones, lo que es la lógica y demás, pues recomiendo usar en este escenario lo que es la doble escritura. Después también el tema de, como dice acá, armonizar el concepto de las aplicaciones y ejecutar procesos end-to-end, considerar los límites de rendimiento, también esto es importante a nivel de Dataverse, y también el tamaño de lo que es la base de datos y los procedimientos de complemento en cuanto al tema de ADI. ¿Dónde no es recomendable, aunque escenario no es recomendable usar la doble escritura? Por ejemplo, para duplicar datos, donde la lógica comercial solo se necesita en una de las aplicaciones. Aquí, por ejemplo, en este caso usaríamos, por ejemplo, seguramente las entidades virtuales. ¿Dónde no usarlo? Por ejemplo, solo para facilitar capacidades de Power Platform y la experiencia del usuario. No usar doble escritura en donde los datos sean volátiles o de transacciones, como transacciones minoristas o inventario disponible. O sino también, por ejemplo, para el tema de la migración de datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. O sea, básicamente lo que está comentando aquí es que si nosotros tenemos dos aplicaciones donde necesitamos mantener la información actualizada y que se trabaje en ambas aplicaciones, pues se recomienda la doble escritura. En cuanto solamente se interesa mantener los datos actualizados en una de las aplicaciones y en la otra es modo consulta, pues no es recomendable. Después, lo mismo aquí respecto a lo que es el tema de escenarios con entidades virtuales. Pues, ¿dónde aplicaría? ¿No es cierto? Pues aquí tenemos para habilitar las capacidades de Microsoft Power Platform. Y, bueno, acá en el caso dice la experiencia de las aplicaciones. Se refiere a lo que comentamos antes. Yo tengo mi entidad virtual. Voy a aprovechar toda esa funcionalidad, por ejemplo, de una Power Apps. Pero, en realidad, todo lo que es, lo voy a usar para poder conectarme, consultar, aprovechar toda esa facilidad o esa, digamos, suite que me ofrece. Pero, realmente, todas las acciones y demás se hacen en ese sistema externo que habíamos dicho, que en este caso sería F&O. Por ejemplo, otro escenario que también, que es un poco lo contrario a lo que estuvimos comentando antes para doble escritura. Aquellos donde resida la lógica y los datos de negocios en las aplicaciones. Bueno, vamos a comentar, vamos a decir aplicaciones externas, que en este caso aplicaciones externas estamos refiriéndonos a F&O. Después, cuando planifique ampliar o agregar lógica empresarial en una aplicación desde Power Apps o Microsoft Power Automate. Cuando no usar entidades virtuales como mecanismo de copia de datos o para escenarios sin conexión. En este caso, si estamos diciendo que obtenemos la información del sistema externo, pues, evidentemente, si estamos en escenario donde no vamos a tener conexión, pues, evidentemente, no es conveniente usar las entidades virtuales. Y, bueno, cuando se necesitan puntos de datos adicionales, pues, tampoco es recomendable o no usar, ¿no es cierto?, entidades virtuales. Vale, configuración. Aquí en la parte de configuración, lo que quería, aquí quería hacer mención, que a lo mejor aquí sí creo que es importante un poco la, digamos, un poco la pregunta que venía anterior. En el caso del concepto de empresa, a nivel de FANOW, tenemos que la empresa es un concepto que no solamente abarca todo lo que es la parte de permisos, roles y privilegios, sino también se tiene en cuenta la parte como legal, ¿no? O sea, es un concepto, digamos, que abarca, a diferencia del Dataverse, que está todo en el mismo concepto de empresa. Si tenemos en cuenta el tema de Dataverse, tenemos, por un lado, la unidad de negocio, los usuarios y la propiedad, ¿no? La propiedad es la que nos marca el acceso, ¿no es cierto?, a esos datos. Dentro de lo que es, como comentaba antes, el tema de describir, ¿no es cierto?, el concepto de empresa y el tema de la seguridad de mismo, es porque, bueno, como dije al principio, lo que es estos dos conceptos en FANOW están, digamos, relacionados. Aquí, en este, en este, en este, en este tema, lo que podemos comentar es que, a nivel general, la parte de seguridad tienen en común que, esencialmente, tenemos roles de seguridad que cada rededor de seguridad, digamos, otorga al usuario diversos privilegios. Entonces, digamos, que el modelo de seguridad, en general, el concepto es el mismo. Nada más que, lo que podemos comentar es que, en el Dataverse, los privilegios le dan al usuario, ¿no?, la posibilidad de ver entidades y acciones del Dataverse. Y, como comenté antes, la propiedad es la que protege, ¿no?, ¿cierto?, los datos. En cambio, por ejemplo, si hablamos de FANOW, FANOW da acceso a los puntos finales, ¿no?, por así, por explicarme. Por ejemplo, si está habiendo un formulario, pues, esa persona en FANOW va a tener acceso al origen de datos y todos, ¿no?, ¿cierto?, los datos subyacentes. Entonces, ahí es donde tenemos un poco la diferencia entre un modelo y el otro. Pero, a nivel de entidad, sí es cierto que es similar, entonces, al dar acceso a nivel de entidad en FANOW, ¿no?, ¿cierto?, entonces, tiene acceso el usuario a la entidad y a todos los datos subyacentes. También es importante tener en cuenta que a nivel de Dataverse tenemos las tablas que son más simples y, en cambio, a nivel de FANOW tenemos todo lo que es el modelo de datos normalizado, ¿vale? Pero, bueno, como hemos dicho, al darle el acceso a nivel de entidad, que es lo que sería a nivel común, pues, en el caso de FANOW, yo le doy acceso a una entidad y eso ya tiene acceso o tiene, digamos, posibilidad de tener, de acceder a todas las, digamos, tablas subyacentes que hay relacionadas con esa, digamos, con esa entidad en concreto. Después, también, importante, a nivel de configuración, además de tener en cuenta lo que es el concepto de modelo, perdón, de empresa, de seguridad, también es importante tener en cuenta la instalación y configuración que hay que realizar de la doble escritura y el tema de entidades virtuables. El tema de la seguridad, por ejemplo, si lo vamos a llevar, por ejemplo, lo que comentamos antes, lo que es la arquitectura de doble escritura, aquí es importante tener en cuenta que se hace la llamada de un servicio a otro y en este caso el usuario no necesita existir en ambos sistemas. para tener acceso, ¿vale? Los datos fluyen, digamos, desde las diferentes aplicaciones y el registro, ¿no es cierto? O sea, que se está actualizando, será propiedad del equipo de la doble escritura predeterminada, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Dataverse de la unidad de negocio, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, digamos, ahí es como sería la parte esta de cara a lo que es el acceso de si nos referimos a un usuario. En cambio, como había comentado antes, la seguridad a nivel de entidad virtual es importante tener el contexto del usuario para saber todos sus privilegios porque al final yo tengo mi entidad virtual, hago el acceso, por ejemplo, desde una Power Apps, pero sí voy a necesitar el contexto de privilegio y roles que tenga el usuario para saber qué dato me va a mostrar, ¿no es cierto? en función de la consulta o de la acción que haga desde esa Power Apps. Vale, seguimos en este, digamos, con lo siguiente. Ahora ya en este aspecto voy a pasar a lo que son los flujos de procesos de negocios. Aquí me parecía importante traer, digamos, o hacer referencia a integraciones que podemos hacer que ya vienen, que ya vienen, digamos, ya preparadas, lo único que tenemos que hacer es habilitarla. Por un lado tenemos el cliente potencial a efectivo. En esta integración tenemos entre lo que sería Dynamics 365 Sales, o sea, ventas, y Dynamics 365 Supply Chain Management, que se refiere a la cadena de suministro. Es decir, dentro de lo que es el tema del ERP tenemos, ¿no es cierto? todo el tema de recursos humanos, la parte de cadena de suministro, la parte financiera, entre otros. Entonces, lo que me permite este, digamos, este flujo de proceso que ya me trae es poder habilitarlo y poder hacer una integración entre la parte de seis, como hemos dicho, y la cadena de suministro que se refiere a los procesos de presupuesto y pedido. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si vamos al tema de los presupuestos, los presupuestos de ventas y los pedidos de ventas y las facturas que se crean a partir de los pedidos de ventas son ejemplos, por ejemplo, de documentos que tenemos aquí con esta integración. Otra integración que viene que podemos habilitar es la solución de libreta global de modelo de partes, ¿no? Esto sería lo que sería el address book y el party, ¿no? Que se suele también comentar a nivel, no sé si lo comentamos en inglés. Aquí está referido a esto a la doble escritura. Tenemos unos tres escenarios, ¿vale? Pero aquí básicamente, digamos, por hacer un overview de esto, en estos tres escenarios, ¿no es cierto? Se hace referencia en general que un cliente puede representarse como una persona o una organización. Un contacto puede tener varias direcciones y se puede asociar a uno o varios datos, como puede ser un grupo de clientes, condiciones de pago, un método, también puede ser un método de pago específico. Esto, digamos, no solamente afecta a los clientes, sino también que se extiende a los vendedores y también de una empresa a otra. ¿Vale? Esto, la verdad, como comentaba, estos son flujos que ya vienen, que se pueden habilitar y ya tenemos esa integración ya, digamos, con solo configurarla ya disponible. Después, también, otra integración que también podemos tener es la integración de field service y, digamos, y el complemento de administración de activos para la parte de cadena de suministro. Aquí, si hacemos referencia a lo que es la parte de field service, digamos que el field service se refiere a todo lo que sería la parte de gestión de servicio, por ejemplo, de postventas, ¿no? que podemos tener que podemos tener en una empresa, ¿no? De que yo mejor vendo algún producto y, bueno, después tenemos todo el tema de postventa, del servicio de reparación, de soporte. y lo que es la parte de la administración de activos está referido a todo lo que son, por ejemplo, que pueden ser dispositivos, pueden ser también activos intangibles y, al final, lo que me ayuda a esto es hacer una integración con estas dos, con estas dos, digamos, aplicaciones a través de lo que es la cadena de suministro. Con lo cual, esto es importante a la hora de cuando nosotros tenemos nuestro, o adquirimos nuestro EFANOW, o ya lo tenemos, que podemos tener esta información. Yo, por ejemplo, aquí, en este aspecto, información así que he podido recoger de algunos compañeros y demás, pues, me comentaban que no, que, por ejemplo, en algunos proyectos que estaban realizando, pues, estas integraciones o no las tenían o algunos por ejemplo, si tenían implementada la parte esta de clientes, ¿no? Que es lo que comentamos antes. También depende, por supuesto, en cada implementación que se haga, no siempre se implementa todo el ERP, a veces se puede implementar por módulos, dependiendo de esto también, por supuesto, las necesidades y la complejidad de la empresa, ¿no? Y magnitud de la misma. Bueno, después ya yendo un poquito a lo que es el tema de lo que es herramientas y procedimientos recomendados como para poder tener, ¿no es cierto? Un, digamos, una monitorización de esta integración que podemos utilizar, ¿no? Pues, nada, aquí por un lado tenemos la que sería, por ejemplo, aquí generalmente cuando hablamos de herramientas y procedimientos solemos tener, por ejemplo, lo tipo que nosotros decimos mantenimiento planificado o no planificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del tema de alertas y notificaciones, pues, aquí evidentemente eso sería un mantenimiento no planificado, pues, si yo, por ejemplo, tengo una integración de doble escritura, como comentamos, pues, si hay algún problema o algo, pues, que yo pueda tener algún tipo de alerta y que se me notifique y ahí, nosotros tenemos, se dice que es un mantenimiento no planificado porque al final es reactivo. cuando ya tenés el problema, pues, tú te llega la alerta y ya lo revisas, ¿no? Después, también, otra posibilidad que tenemos también es lo que es la sincronización inicial. La sincronización inicial, esto se usa para la parte de, principalmente, para la parte de importación y exportación de datos. Después, también, tenemos lo que es la sincronización en vivo, que esto es cuando ya estamos en una transacción, ¿vale? Y se hace online, por así decirlo, en el momento, por decirlo de alguna forma. Y, también, aquí, tener en cuenta que, a nivel de herramientas que se pueden usar para ver el rendimiento que podemos tener de estas integraciones, ¿no es cierto? Podemos usar acá lo que es el, lo que es el Trace, el Trace Pizer, ¿vale? También se utiliza para monitorizar cómo va el rendimiento de estas integraciones. Dentro de lo que son también la parte de procedimiento, la parte de opciones de pausar y de reanudar, esto también se usa mucho en la parte de la doble escritura, donde, dependiendo de las necesidades que tenga, pues, puedo llegar a esa acción, pausarla y reanudarla de acuerdo a la necesidad que se me pueda presentar, ¿no? En cuanto a la, digamos, a la acción o a lo que esté, a lo que esté integrado. Pues, a nivel general, dentro de lo que es la parte de herramientas, así como es, como es comentado antes, haciendo consulta interna de mis compañeros, pues, la mayoría me comenta que el tracer, parser, se utiliza bastante. Conclusiones a nivel general. A ver, aquí, una de las cosas que a mí, digamos, entre, entre de lo poco mucho que llevo gestionando proyectos a nivel de RP, entre lo que he podido consultar con mis compañeros, técnicos, consultores, lo que sí creo que es importante a la hora de un RP es el tema de las, de lo que son las actualizaciones, ¿no? Yo creo que si yo, por ejemplo, tengo implementado el RP, el módulo que sea, y yo puedo mantener esa parte de producto o de estándar, es decir, evidentemente voy a tener personalizado mi RP, el módulo que corresponda, de acuerdo a lo que yo necesite, configurado, personalizado, pero con lo mínimo. Y si yo voy a, por ejemplo, tengo necesidades específicas que puedo ir desarrollando con Power Apps, con, con un Power Automate, con Power Page, entonces, eso me va a dar a mí una, una gama de posibilidades de adaptarme a diferentes necesidades sin tocar mi RP, que seguramente personalizar o cambiar alguna funcionalidad del RP seguramente me va a costar más que poder hacer, ¿no es cierto?, por alguna necesidad que tenga específica, hacer una extensión con alguna de las herramientas, ¿no?, que me, o aplicaciones que me, que me ofrece Power Apps, perdón, Power Apps, la Power Platform. Aquí también, como, como, porque es que me ha pasado en uno de los proyectos que estoy llevando, que, dependiendo cómo se haga la personalización, pues, los updates que se tenga, que yo me puedo enriquecer o no de esa nueva funcionalidad de ese update del fabricante, ¿no? Entonces, si vemos de tener esos desarrollos satélites a través de la Power Platform, pues, yo creo que puede ser, que puede enriquecer bastante. De ahí también que una de las, digamos, de los beneficios que estoy mostrando aquí es la agilidad empresarial, las actualizaciones simplificadas, donde hacemos referencia especialmente al tema de todo lo que es la actualización que pueda tener el fabricante a la hora de, como producto. Y después también el hecho de, o lo que, lo que está comentado aquí como descentralización y deuda técnica, esto, como ya sabemos, permite a los usuarios sin tener un conocimiento avanzado de, en la parte técnica, pues, poder participar en la creación y personalización de aplicaciones. Por supuesto, ¿no?, que todo esto tiene que venir con una gobernanza de todo lo que es la parte de la Power Platform para que esté todo controlado, ¿no? Por supuesto, esto de que los usuarios puedan tener posibilidades de desarrollar sus propias aplicaciones o hacer alguna personalización, tiene que estar todo, toda esta implementación, ¿no?, que todo esto, todo esto que estamos comentando, F&O, Power Platform, tiene que estar todo con una gobernanza de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, que eso, por supuesto, está, esto da para otra sesión y estaría, por supuesto, en un nivel más arriba. Pues, muy bien, pues, aquí termina mi sesión, espero que os haya gustado y, bueno, no sé si queréis comentar, ahora vendría lo que es la parte de preguntas, pues, no sé si queréis hacer comentarios o preguntar al respecto y, bueno, y vamos, vamos, vamos viendo o si hay algo en el chat que recién comentaba Miguel. Preguntas en el chat de momento no veo, no sé si es que se me ha congelado mi chat, que otras veces está bastante más activo, pero vamos, también cualquiera que quiera hacer una pregunta puede abrir el micrófono y lanzarla directamente, que siempre es mucho más más ameno, ¿no? Y más, se interactúa más. A mí me ha quedado por ahí una cosa que hablabas del licenciamiento y decías que no supone ninguna licencia adicional usar nada de Power Platform o yo he entendido mal. No, de lo que es habilitar la doble escritura. Ah, o sea, eso es, eso es, lo que sí, o sea, si tú habilitas, o sea, tú desde FANOW, desde el punto de vista de FANOW, habilitar la doble escritura o usar las entidades virtuales no supone un coste adicional. Sí tienes que tener, por supuesto, el licenciamiento que corresponda a la Power Up o la Power Automate, por ejemplo. Y después, sí hay un pequeño matiz en las tablas de restringida, que es lo que comentaba antes. Pero sí que hay algunas licencias de Business Central que incluyen que puedes hacer un Power Up, por ejemplo, y utilizarlo, o no hacerlo, sino por lo menos utilizarlo después sin tener que comprar licencia adicional, ¿no? Bueno, ahí ya, de lo que es la parte, como yo estoy en la parte de FANOW, que es el, lo que sería el ERP más, un poquito más amplio, ahí no, no te sé confirmar desde Business Central cómo está, ahí no te puedo, no te puedo, lo podemos comentar, lo puedo buscar y te informo, pero no te sé decir ahí respecto al Business Central. Vamos, tampoco lo sé de seguro, o sea, me suena algo que hay, como hay distintas luego como niveles de licencia, pues en algunas sí que te incluyen algo de esto, pero tampoco, tampoco estoy seguro, ¿eh? Muy bien, pues no sé si alguien por ahí se anima y tiene alguna, alguna cuestión, veo por aquí alguna, dan las gracias. Ah, yo tengo una duda, disculpad. Ah, pues dispara. Sí, nada, yo, es decir, cuando voy a atacar o a crear un flujo o a extender una funcionalidad, por ejemplo, desde Power Automate con FO, me suele pasar que hay veces consigo tablas, consigo entidades, pero no consigo entidades o tablas que, yo qué sé, quiero atacar, por ejemplo, la tabla de compras y realizar un flujo de aprobación y me cuesta. Entonces, no sé si va relacionado con todo esto que hay que habilitar para poder tenerlas presentes desde Power Automate. No sé si me explico correctamente. Quizás te puede ayudar a responder la pregunta, Nielson. Las entidades en EFANO, algunas están expuestas por defecto. Si no está expuesta por defecto a la entidad, desde el entorno de desarrollo, esa entidad tiene que exponerse para ser disponible desde Power Automate. O bien, tiene que construir una entidad customizada que esté disponible para ser expuesta a Dataverse. Perfecto, perfecto. Gracias. Y en general, bueno, quizás atacaste un poco, Marcela, la presentación un poco centrada más en lo que es dual-right y lo que son las aplicaciones estandarizadas de Dynamics 365 principalmente, pero hay un montón de funcionalidades más que se pueden hacer. O sea, Nielson está un poco más enfocado a lo que son los flujos de aprobación, por ejemplo, desde EFANO como sistema principal a utilizar Dataverse como un complemento externo. Entonces, ahí sí, claro que tienes algunas posibilidades de simplificar el proceso y utilizar, por ejemplo, para los flujos de aprobación que tiene EFANO para inventarios, para compras, para finanzas. En vez de ocupar los flujos de aprobación tradicional de EFANO, tú puedes ocupar con Power Automate o con un simple flujo, generar aprobaciones y tenerlas desde Teams o desde la misma aplicación de Power Apps. Eso se puede hacer y es muy sencillo de hacer con algunos ejemplos. Otras funcionalidades, por ejemplo, son, por ejemplo, los eventos de negocio que genera EFANO en cierta distancia cuando, por ejemplo, un pedido se ha confirmado o un pedido se, una orden de producción se ha finalizado, que tú puedas generar eventos de negocio que automáticamente tú los puedas capturar desde un flujo y puedas llevarte cierta información hacia otro sistema como un sistema de ejecución de producción un mes. Interesante. Muy bien. Gracias, Juan. La verdad que muy bien. Muy bien. Pues no veo por aquí más preguntas. Si alguien se anima abra el micro y pregunte directamente. Muchísimas gracias, Marcela, por esta implicación y darnos esta visión de cómo hacer cosas con un producto tan complejo como es Business Central y tan extenso, pero que efectivamente al final necesitas seguirlo extendiendo y seguirlo añadiendo módulos personalizados para que esto se adaptea a cualquier empresa y a cualquier necesidad. así que no parece que tengamos si os parece pues continuamos voy a compartir eso por aquí bueno como siempre os dejamos por ahí la encuesta por si alguien quiere facilitarnos pues cualquier tipo de comentario o feedback pues siempre es bienvenido pero las gracias a todos y bueno como os comentaba al principio pues vamos a los siguientes eventos que vamos a tener tendremos un siguiente evento también online como este que hemos tenido hoy para el último para la última semana de abril el 25 de abril seguramente de momento no nos lo presento porque no está definido quién lo va a realizar todavía tenemos ahí varias opciones y como ha habido algunos cambios de programación también por los cambios que tuvimos cuando el evento presencial que sabéis que tuvimos alguna charla que se pudo suspender y demás pues bueno está pendiente de cuál va a ser esa charla que vamos a tener el 25 de abril estaros atentos a mi tab lo anunciaremos por ahí lo que sí que ya se está cuajando y ya se está definiendo es el siguiente evento presencial que será el Power Platform Book Camp que haremos en mayo a Ibeisana que que animada está que será 24 y 25 de mayo tendremos tanto talleres como sesiones presenciales son viernes el 24 de mayo viernes pues habrá distintos talleres tenemos un buen abanico de talleres para que os animéis y podáis ir allí a practicar cosas y luego el sábado 25 sesiones presenciales como sabéis el formato que solemos tener de varios tracks en los que bueno pues vamos hablando de las distintas áreas de Power Platform el sitio está está definido pero no lo revelemos todavía donde va a ser pero bueno van a ser unas instalaciones bastante bastante majas que va a permitir además ampliar un poquito la obediencia que la asistencia de gente que en los últimos eventos se nos ha quedado un poquito justa se nos agotaban las entradas y es que no podíamos más por tema de capacidad no tenemos que respetar unos límites de asistencia pues aquí creo que van a ser un poquito superiores y espero que pueda asistir mucha más gente y por supuesto bueno volver a dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que como os digo sin su apoyo y tanto en recursos como asistiendo a los eventos y apoyando los eventos y haciendo ponencias pues sería imposible organizar todo esto entonces bueno aquí los tenéis para que seguirlos recordando y poco más aquí termina un poco la sesión de hoy si os parece ahora cortamos la grabación abrimos un poco micrófonos para que bueno podamos hacer un poco intercambiar opiniones o hacer un poquito de networking libremente así que sin nada más muchas gracias y finalizamos aquí la sesión de hoy